Ante la intensificación de los combates entre Rusia y Ucrania, esta última ha lanzado una campaña de reclutamiento. Hasta el momento ya hay 17.000 personas que han solicitado ingresos, 17.000 voluntarios. En Ucrania los combates se han intensificado aún más en el Donbass, mientras los militares afirman que esperan más ataques terrestres a medida que se acerque el aniversario de la invasión rusa. Mientras tanto las autoridades han lanzado una campaña de reclutamiento para brigadas de asalto. En el vestíbulo de un conflicto administrativo, detrás de unas mesas cubiertas de folletos en los que se piden voluntarios para alistarse en unidades de combate, un soldado de la Guerra Nacional en uniforme de faena informa a un joven que ha venido a inscribirse como pueden comprobar a través de las imágenes que les estamos ofreciendo. Los voluntarios tienen que entender en qué se están metiendo. Nadie oculta que se trata de batallones de asalto. Se indica claramente en los folletos publicitarios y con los mensajes de radio y televisión. Son unidades que tendrán que liberar el país. Para llevar a cabo una ofensiva necesitamos, por supuesto, nuevas fuerzas que aprovechen al enemigo, explica otro reclutador. En la televisión y la radio, como les decía, los anuncios llaman a los jóvenes a unirse a estas brigadas de asalto en unidades de la Guardia Nacional, la Guardia de Fronteras o la Policía. En una semana de campaña, unas 17.000 personas han presentado su solicitud, siendo, según declaró la portavoz de la Policía, Mariana Reva, en una entrevista en la televisión ucraniana. Los nuevos reclutas recibirán un buen salario y prestaciones sociales comparables a las del Ejército, como vivienda, atención en instituciones médicas estatales o estudios en universidades departamentales.